Y bueno a todos gente, ¿qué les estáis? Soy Mr.Crolo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Brawl Stars. Bueno gente, estamos hoy en directo en Twitch, como podéis ver, toda esta gente está comentando en directo ahora mismo y tú que estás viéndolo en YouTube, podría ser uno de ellos, así que vente al canal de Twitch, hombre. Muchos de vosotros me habéis estado comentando esta semana si vería la Brawl Talk, si reaccionaría en directo y obviamente sí, en el vídeo de hoy lo veréis, así que espero que os guste. Y nada más gente, dejad un like, que se arde mucho, suscribiros al canal si sois nuevos y dentro vídeo. Vamos a ver. ¿Cómo, cómo, cómo? No, estoy enterando de... ¿Qué está pasando? ¿Qué? O sea, me he enterado solo de Godzilla, ya está. ¿What the fuck? Oye, ¿por qué se ha así de lagueado? Por favor, alguien, salvámonos. ¿Qué es esto, tío? Gracias. Es Godzilla y una skin de Godzilla, ¿no? Básicamente. ¿Va a ser un personaje del Brawl o Godzilla? ¡Hala, hala, hala! ¿Qué es eso? ¡Qué guapo! ¡Stardrops de Godzilla! ¡Son huevodrogs! Smashing monster eggs can give you monster rewards. Such as coins, powerpoints, brillants, brand new skins and mutations. ¿What? Mutaciones, bueno. ¿Qué? Como, como. Mutaciones can affect supers like Bo having an unlimited amount of minds. Regular attacks like Pam having unlimited ammo. And some are just there to cause mayhem like this one where hitting Hank makes him fire his fish torpedoes. There are over three unique mutations. So, lo que es. O sea, es otra cosa, ¿no? Nueva en el juego, las mutaciones. En plan, como nuevas habilidades para los personajes. You can get monster eggs by playing our brand new game mode City Smash. Vale, hay un modo de Godzilla. El equipo que más ciudades destruya. ¡Qué guapo eso! Si pierdes, te dan un start drop y si ganas, un huevo. Free hypercharged skin and free jacks. If you are in a club during the event, you will see a mysterious giant egg. If you know in a club, join a club. Each monster egg open helps break a mysterious giant egg. Unlocking gem rewards and the final ultimate reward for everyone in your club. The exclusive hypercharged Godzilla buzz king. Qué guapo. Hypercharged skins are a new skin rarity and they make your brawl transform when they are in their hypercharged state. Chavales, hay que crear un clan hoy mismo. Hoy creamos un clan, gente. Y os unís. ¿Cuándo empieza esto? The best way to play this event is to join a club with as many active players as possible. If your club collects enough monster eggs, the whole club will get gems and the hypercharged skin for free. And you can get these rewards entirely for free just by playing. But in case you got close to finishing, but not close enough, you can buy monster eggs in the shop and it'll count towards your club progression. So, if you're not in a club, join a club. Vale. The Godzilla season will contain Mecha, Tick, Ghidorah, and Brawl Pass Plus will have the dark and light color variations. Marskiss. Did someone say, Marskiss? Mechagotzilanita with a Kaiju, Bruce. Mothra Eve. She's so fluffy. Super Ranger Brock, red. Las skins, la verdad es que como... ¿Solo Power Rangers, tú? Sí, hombre. Está guapo, el Godzilla Bus está guapo. Hola, duran muchísimo. Del 29 de abril al 20 de mayo. Hey, guys. ¿Qué te llamas? A sneaky plant. Un ambush. Lily es una nueva, mythica asassina y parte de Cordelia's crew. ¿Mítica? Lily. Once a human girl, Lily was transformed after chasing a Firefly into the Enchanted Woods. Nuevo personaje. Tiene solo un básico. Part human, part plant, part Firefly and all powerful. Pero ¿qué hace? No entiendo. Rápido ataque a corta distancia. O sea, me parece una basura increíble. Uh, te gusta el teleporte ese. ¿Qué hablan? Vale, el teleporte está guay, el teleporte. Vaya fumada, tú. Está guapo. Otro Brawler nuevo. Draco is a new legendary brawler and he's ready to shred. A ver. He belongs to this new Star Park area called Medieval Manor. ¡Qué guapo, ¿no? Draco is a master storyteller, conjuring up images of dragons and flames for visitors to stop heart. He's a close range brawler and wields a weaponized guitar, which deals more damage when it hits an enemy directly with the tip. ¿Ha dicho que es un tanque o me fumaba algo de ahí? ¿Qué es eso? ¡Qué guapo! ¡Que tiene un dragón en la ulti que escupe fuego! ¡Pero qué locura es esta! ¡Pero es que what the fuck es que estoy viendo! No quita nada ya, pero tiene 12.000 de vida el tío. O sea, tiene mucha vida. Aguanta muchísimo. Encima creo que va más rápido con la ulti, ¿sabes? Vale, esta es la temporada que viene. Skin is the Brock. The Brawl Pass plus Variations. The E-Buy. She's some sort of software bug. Mola. Vengar. He'll kick down your firewall. Glitch Larry and Lori. Available in Ranked Star Drops. Virus Charlie. She'll expose her browser system. No entiendo nada. Dejadme pensar, tío. Dejadme pensar, tío. 6 nuevas hipercargas. La E-Brock. ¡Woo! Wow, tiene buena pinta. Eh, hay mucha información, la verdad. O sea, qué locura. Vale, hay 6 nuevas hipercargas. Noqueo 5 contra 5. Muy guapo esto. Guau, imagínate hacerte un 5. O sea, un 1 versus 5 o algo así, ¿sabes? Mola. No. Esta es la que cambia de precio y cambiará el 29. Guau, hay que conseguir los blines para comprar la skin esa antes de que se vuelva más cara. Que después no se podrá comprar por blines. Es sin blines. No, no, ya, por eso. Pero ahora se puede comprar con blines, ahora. Después no. Por eso hay que comprarla ahora. Gamer BB. Gamer BB. Sí, es una verdadera gamer, incluso si no es una granada gamer. ¿Qué? Urban Ninja Tara. O cuando un ninja de un país no lo corta. Squadbuster Shelly. Inspirada por... Squadbuster Shelly. Nuestra Supercells hace ganadores. Eh... ¿La de Shelly cómo era? ¿Era tipo anime? No he visto a la de Shelly esa. Dibujo animado, igual que el Spike. Me encantan esas skins, tío. Me flipa. ¿Qué es eso? ¿Que era el QR? No me he enterado. Yes. Que por cierto, el nuevo juego sale dentro de poco. Creo que sale el 24 o algo así. Lo probaremos. O sea, yo siempre juego los juegos de Supercell el primer día que salen. Así que lo probaremos. Lo probaremos. Pues ya estaría, gente. ¿Cuánta gente hay viendo el de esto? Un millón treinta y cinco mil. Qué barbaridad. La skin de Shelly se ve buenísima. Quiero verla otra vez. A ver. No es igual que la de Spike. El rollo, sí que es de modo anime, tío. O sea, la de Spike es más cartoon, más cómic, ¿sabes? Pero esto es full anime, tío. Está guau para la skin de Shelly esta. Squadbuster Shelly. Ah, es una skin del otro juego. Vale, pues ya está. Ya hemos terminado la Brawl Talk. A ver. Lo que más me ha gustado ha sido el evento ese de Godzilla y lo de los huevos y todo eso, ¿sabes? O sea, eso está guay. Todo lo demás, las skins, las hipercargas, todo eso, como llevo dos semanas jugando Brawl Stars, sinceramente, me ha dado más igual. Pero porque no sé del juego. O sea, las hipercargas que existen ahora mismo, no sé cuáles son. Entonces, me da un poco igual, ¿sabes? Pero está guay. En plan, me gusta. Está guay. Mola, mola. Está guapo, está guapo. Mola, mola.